Y la potencia de la cumbia El grupo La potencia de la cumbia Y gózalo Pablo Luna En Pensilvania Cuando llegaste tu Me cambiaste la vida Juraste mis heridas Me enseñaste a vivir Y a mi corazón Lograste emblocarlo Lograste atraparlo Pues solo pienso en ti Y este gran amor El cual por ti yo siento Que bello sentimiento Solo lo rompe Dios Y este gran amor El cual por ti yo siento Que bello sentimiento Solo lo rompe Dios Y dice Y con sentimiento El famoso Montana Y este gran amor El cual por ti yo siento Que bello sentimiento Solo lo rompe Dios Y este gran amor El cual por ti yo siento Que bello sentimiento Solo lo rompe Dios Dios Y escúchalo Raquel Solís Y Junior García Cuando llegaste tú, me cambiaste la vida Juraste mis heridas, me enseñaste a vivir Y a mi corazón, lograste enrojarlo Lograste atraparlo, pues solo pienso en ti Y este gran amor, el cual por ti yo siento Que bello sentimiento, solo lo rompe Dios Y este gran amor, el cual por ti yo siento Que bello sentimiento, solo lo rompe Dios Gracias por ver el video